¡Calabro! ¿Qué es esto de que Mirta tiene diferencias ideológicas con América? Es tremendo. Yo me anoticio de todo esto a partir de Rodrigo Lucic. Esto se lo digo a Debrito. ¿Ves? Me informa a Lucic de un montón de cosas. Lo amo a Debrito. Bien. ¿Cuál es el punto? Vio que las negociaciones entre Mirta, América y el 13, Mirta y América, y Mirta y el 13 están todas estancadas. Sí, Mirta y el 13 fue, yo creo. Sí, sí. A mí el dinero de Mirta me dice, mira, no te voy a decir imposible o 100% caído, pero la verdad es que los cañones de StoryLab están puestos en América. En América. No en el 13. Bien. ¿Cuál fue el dato que sumó Rodrigo Lucic? Que las negociaciones vienen estancadas o, si se quiere, avanzando lento, por decirlo de alguna manera, porque habría cierta tirantez con la bajada política de Mirta Legrán entre los accionistas. ¿Me explico? Ok. Ok. Bien. Sobre todo por esto de que Mirta es incorregible, de que tiene una posición política tomada. Y están tomando Mirta, no están tomando cualquiera. Perfecto. Bueno, consulté los dos riñones. ¿Y? El riñón de Mirta me dice, mira, la verdad no viene por ahí, todo va lento, pero es un problema de guita, en las conversaciones no se habló de política, te doy mi palabra. Yo qué pensé, Lanata, puede ser que el riñón de Mirta no lo sepa. Y pero ellos no le van a decir. Por eso, que sea una discusión interna. Lo hablará América adentro. Adentro. Entonces dije, voy a hablar con el riñón de América, a ver qué me dicen. Son tan elegantes en el riñón de América. ¿Qué dígono? Usted saque sus propias conclusiones. Hablé con un decisor encumbradísimo y me dijo, hay una realidad, con los números de hoy, sacándole un punto en el promedio del día al 9, no podemos darnos el lujo de semejante inversión. Esto, como decir, no la necesitamos, sería, pero queda en términos utilitarios. Hay un tema que es que ya tomaron a Marcelo, o sea, bastante quilombo de guita tienen con Marcelo. Sí, y Mariana. Y Mariana, con, sí, claro. Son producciones independientes, son tercerizadas ambas, pero usted sabe que esto para el canal... Mariana Laguita la va a recuperar, eso seguro, porque siempre tienen buena publicidad. Sí. Marcelo... Es muy probable que no. Y el costo es distinto de un programa. No, porque el costo es distinto. Sí, y porque es una temporada corta y porque hay que financiarla con pauta privada. Después, el negocio que hagan, digamos, por abajo de la cuerda, ese no se lo puedo contar porque no tengo idea, pero financiar a esta altura del año un megaproyecto con pauta privada, cuando está todo jugado, usted sabe que es complicado. No estaba previsto esto en los presupuestos de las agencias de publicidad, de las marcas líderes, etc. Entonces me dijeron, es una inversión grande en términos de necesidad de número, ¿no? Y también, esto que decimos siempre, que un programa que va una vez por semana, no te mueve la aguja del promedio mes o del promedio año, por mejor que le vaya, aunque lidere duplicando la competencia, ¿no? Y después me dijeron, esto me llamó la atención, o no tanto. En un año de presidenciales, cualquier accionista de medios preferiría no tener que compartir con una productora la línea editorial de la pantalla. ¿Perdón? Le voy a leer de vuelta. Está muy bien, está muy bien. La guita que nos van a dar los políticos, nosotros no la podemos compartir. Esto fue hermillo rápido. Ah, usted dice que... ¿Cómo pongo la guita? La guita, que le sacamos, no, que le sacamos. Que le sacamos, pongo a los políticos. A los políticos. Nos la vamos a quedar nosotros. Políticos con acento. Nos la vamos, así, sin ese. Nos la vamos a quedar nosotros. Nos la vamos a quedar nosotros. Lo abrevio se entiende, perfecto. Bien. Siguieron. No es un impedimento para tenerla, pero tampoco está claro que sea el mejor momento. Bien, ok. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Perfecto. ¿Le quedó claro, Barbano, allá? Un montón. Sí, a la distancia. Listo, perfecto. Bueno, entonces le decía, el riñón de Mirta no está. Es lógico, ¿qué le van a decir? Es una lástima, porque Mirta tendría que estar en el aire ya. Sí, pero ¿a dónde va entonces, Mari? No, no tiene dónde ir. No tiene dónde ir. Si no va... En algún momento esto lo digo en serio. No, no, ahí ni hablar de línea editorial. Acá en el 7 menos. No, no, en algún momento se ha dado la posibilidad de hacer un emprendimiento, vamos a decir, independiente. Ah, bueno, sí, está bien. Del canal propio de YouTube, de algo en el streaming, pero bueno, ya es desnaturalizar el producto, porque ya es otra historia. ¿Te le fue imposible, Cala? Me parece que ya, fíjate que ni Susana tiene espacio para un semanal. Claro, si no tiene que, la tienen contratada Susana, acá están gitanas y no la ponen. Pasan los Simpsons 40 horas, pasan casados con hijos y dicen, porque mide 6, 7 y es un costo que son centavos. Centavos es metáfora, pero lo tienen reamortizado, eso se paga primera y segunda pasada. Ya la quinta pasada es cero, es cero, prácticamente cero, o sea, cerca cero. Bien, así que lo de Mirta, la verdad, yo con todo el dolor del alma, por ahora lo veo un poco lejos. Igual desde el riñón me dicen, mirá, danos 10 o 15 días más, lo que pasa es que es un poco esperando a Godot todo esto, ¿no? Está bien. Con respecto a Mariana Fabiani, ya que está luego como una suerte de breve de televisión, se va armando el panel. ¿Se acuerda que teníamos a la doctora Elba Marcovecchio? No tengo claro la frecuencia semanal de la doctora. Tres veces. Tres veces, porque estaban en negociación, el equipo la quería todos los días. Sí, no, pero no puede. Sí, pero ella tiene que atender el estudio, ¿no? No, porque no labura de eso, Elba tiene un estudio. No, si hacemos el costo de oportunidad, no cierra. ¿Vio su bufanda? Claro. Me ahorco. Me ahorco, claro. Claro, sin saber el detalle fino de la negociación, pero sabiendo valores de mercado, claramente. Seferino Reato fue el primer confirmado, la primera avanzada, nos encanta. Y después estamos sumando a... A ver. ...Franco Torquia. Muy bien. Ah, mira, muy bien. Me encanta Franco Torquia. Buenísimo. Sí, además tiene una mirada que es vanguardia, que es divertida. Es de nuevo. Que además es una mirada inteligente, mordada. Sí, es buena, buena Torquia. Me encanta, Frankito. Y Pepe Ochoa. ¿Quién es Pepe Ochoa? Pepe Ochoa, claro, de LAM, que hace redes en LAM, también es productor y ha hecho algunas coberturas especiales. De los almuerzos. Exacto. ¿De los canelaires? Sí, muchas veces sí. Sí, no es que veo que son angelitas, pero muchas veces ha hecho coberturas especiales de temas y también hace todo el tema a redes, que es recontra potente en LAM. Y bueno, usted sabe que es un año de bailando en América, así que necesitan a alguien que cubra este frente y también que potencie las redes. Así que me parece que es una muy buena incorporación. Me dicen que faltan dos nombres. Ok. Así que yo... ¿Y el pelado? ¿El pelado crónico? No, no, no. Hasta ayer no me lo confirmaron. Lo habrán cerrado. Porque decían que el pelado, el pelado y el pelado. Sí, sí, sí. Sí, sí, el pelado Trebuc. Quizá es uno de los lugares que está todavía en tratativas. La verdad es que no me lo confirmaron. Yo creo que necesitan... Porque también hablaban de alguien que hiciera policiales. Carla Sacor, usted dijo que querían a Candelaft o a Pastor. Después pensaron en Trebuc haciendo ese rol, pero ahora no tienen a nadie en lo que usted nombró. No, si no está Trebuc, no hay nadie. Estos dos que faltan debe ser uno el policial. Para mí necesitan un periodista... Un periodista de policial es periodista. Seferino es periodista, pero es más periodista político y es más periodista de opinión. Yo estoy diciendo a alguien que sostenga el peso de la información. Me parece que necesitan un periodista, periodista... Ha llegado su momento en América, Barbano. Bueno, que llamen. Paso el celular. ¿A contrataciones? Ah, yo pensé que iba a decir... No, tengo la camiseta tatuada. De cuánto dar para allá. Pero sí, de esto vivimos, Barbano. Obvio. Ok, por supuesto. Así que bueno, faltan dos nombres para el equipo de Mariana y esto, por supuesto, pospone el debut. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el primer lunes de junio? Ya pasó. El segundo tampoco será. El veintipico, me dicen. Sí, claro. Acá hay otra cosa. No sé mandarina porque, obviamente, cuando uno tiene un programa al aire ya empieza a facturar, está claro. Pero América, todo el tiempo que Mariana y Marcelo no estén al aire, ahorra. Bueno, sí. ¿Me explico? Entonces, a mí alguien de América me decía, nosotros no tenemos apuro. Quizá Marcelo por un tema de pantalla y de poner la carne al asador, pero en términos financieros... Claro, el canal no está gastando. No, claro. Y con estos números, que realmente, bueno, ahora con lo de More Real se dio como un veranito extraordinario en términos de audiencia, pero con estos números, quedando tercero tan cómodo, también es un riesgo. Karina de la tarde está metiendo cuatro puntos. Claro. Mariana tiene que hacer cuatro y medio, cinco. Sí, claro. Con estos números de Karina. Los va a hacer, los va a hacer. Sí, pero es un riesgo. Sí, 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 es un riesgo. Es una apuesta. Obvio, obvio, no se sabe. Es una apuesta. Entonces, así estamos. Le quería preguntar, ¿usted está laburando en el Conicet? No. Porque yo he notado en su sumario hoy un acercamiento a la ciencia que antes no había notado. Fíjese, Piti, la numeróloga. ¿Qué? Mirá lo que pone. Lo puse último. Pusa, pusa. Pusa, pusa. Qué más malo que yo. Piti, la numeróloga. Sí. Predijo la detención de Elegante. No. Nos interesa todo la nota. Sí, sí. Mucho más interesante. Eso lo podía predecir. No, no, obvio. Pero también predijo el embarazo de Mario, ¿no? Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero la detención de Elegante estaba más cantada que la del Gordo Baló. Chico, vamos. Sí, claro, claro. Digo, no predijo la detención de Jorge Lanata. Predijo la detención de Jorge Lanata. Pero no. En algún momento iba a caer. ¿Quién lo había dicho? ¿Quién lo había dicho? Además, Barbano se metió solo en este berenjena. Sí. Usted tiene un columnista de policiales, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Anticipó la detención de Elegante? No, no. Fierre Pasto. Durmió, durmió, durmió. En cambio a Piti. En cambio a Piti lo dio. Calabró. No se olvide que va a volver al estudio. Vuelve. Está buena, Bordón. Mañana vengo acá, Lanata. Está en un año 7. Muy bien, Negra. Es un año 7, Lanata. Usted no entiende. ¿Qué es el año 7? Es todo. Claro. Ella, Piti, escribió, recordando su archivo, que ahora vamos a repasar, por supuesto. Claro, el número de Elegante es 7 y es un año 7. ¿Por qué el número de Elegante es 7? Y porque eso es la sumatoria de las fechas de su nombre, fecha de nacimiento. Saravanga. ¿No? Voy a sumar los números a mí, a ver si me voy en casa. Se suman todos los números y después te da 28, sumás 2, 8, te da 10, es tu año 10. A él, perdón, le dio el 7. Está todo mal. Sí, todo mal. Porque el 7 pide cuidado. Y siempre, siempre, con cuidado. Hay que preguntarle a Piti. Piti, Piti, Piti desde acá. El 7, Barbano, pide cuidado con gente del entorno hasta Julio inclusive. Julio. Justo. Justo. Usted quiere escuchar, esto ocurrió en diciembre del año pasado, porque hoy, sentarse a decir... Y lo tenemos de archivo. Sí, lo fui a buscar al archivo, la nata, dije, ¿será tan así? ¿Será que realmente vio algo turbio ahí en Elegante? Y lo vio, lo vio. Elegante le quiero recomendar, es un lugar súper bueno y con buena energía, que por favor se cuide. Tiene un año 7, un año... Que se cuide en lo laboral, en lo personal. Lo personal, en lo laboral, en lo social, en su salud, en lo legal. Por favor, que cuide su vehículo, su amistad. Florina, Tinelli, a ninguno lo mandó en cana, no dijo que se cuiden, dijo, Susana va a tener un año fabuloso, va a ser feliz en... Walter Lauderdale, no sé dónde. Y sin embargo, el único que mandó en cana es Elegante y creer o reventarla, Nata. Así que, nuestro respeto. Usted reviente, nosotros elegimos creer. Bien. ¿Qué más? Corto, Pampito o Pizabrote. No, terrible. ¿Qué pasó? Terrible. ¿Por qué? Terrible, terrible. ¿La decepcionó? Pampito. Sí, porque ahora es Larry King, Pampito. No, ¿ahora? Es Larry King, de repente. De repente es Jorge Lanata, de repente es Rodolfo Walsh, me animaría a decir para endulzarlo a Barbaño, que es un poco fan. No, porque claro, ayer, en Mañanísima, estuvo Facundo Ventura. ¿Vio que yo le conté que Ventura, claro, Ventura Luis tiene un problema con el hijo Facundo, que es que le pispean los papeles? Le afana las primeras. Sí, le spoilea todo. Entonces, esto no sé si estaba en los papeles de Ventura, tiendo a pensar que se lo contó Ventura, pero no le voy a sacar la nariz al payaso. Facundo contó acerca de la posibilidad de que More Real se incorpore a Carina Latarde como cronista. Por ahora en Carina Latarde lo están negando, yo creo que tres días consecutivos de entrevista, lunes, martes, miércoles, hoy no sé si va o no va, vamos a esperar a ver el programa, no sé si me contestó Mati Vaz que yo le había preguntado si o no iba. Veinte por día, si son sesenta. ¿Estás sumando? Y sí. No, sesenta. ¿Sesenta o sesenta? Ya tenemos sesenta adentro, vamos bien. Bueno, antes... Hoy estuvo un desayuno, More Real. Y por ahí no sé si sumar o no. Sí, Pamela tiene, y Pamela no. Si no tiene, ella tiene la familia. La familia encargada. La familia encargada, claro. Como dijo Cintia Fernández. La familia de Pamela. Sí, sí, claro, así que ya vamos por ochenta. Me gusta esto, me gusta. Está bien, el trabajo se presume remunerado, así que yo banco a More, en este caso. Bien, vuelvo a More Real cuando Pampito se enteró de que iba a laburar en Carina Latarde. No te puedo explicar, Margarita. Montó en cólera. ¡Ay! Un indignado me hizo. No, porque el periodismo no se mancha. No sé qué le pasa a ese hombre, escuche. Ella tiene... Le pasaron el número de Vila, estuvo hablando con él. Sí. Vila, para los que no saben, es el dueño de América. La intención de Morena es el bailando. Sí. Le pidió que le diera una mano ahí, pero bueno, también está la alternativa esta de irla probando como notera. Mira qué bien, chico. Me gusta, porque... Yo la veo como notera. Yo también. Sí, yo no la veo, chico. Le recomendaría que se prepare un poco. Eso. No, déjense de joder. No. Ustedes no saben lo que es laburar de notero en la calle, de mobileros, de estar informados, de leer la noticia. Por favor, no lees la noticia. Dejene de correr a... Y Morena Real no tiene ni idea. Puede aprender, puede hacerlo, sí. Pero no sabe. Es faltar el respeto al resto de todos los... Le tiró la biblioteca. Pampito le tiró la biblioteca. Sí, sí. La nata de profeticio. Pero qué marido. Esa es chica de 24 años. Academia Nacional de Periodismo, Pampito. No, no. Sí, claro. Es Cobasloff, de repente. Pampa, Pampa, ¿sabés qué? Te la vamos a poner al lado. Vamos a ir midiendo el rating. Cuando hable Morena, sube cuando hablamos. Y ¿sabés qué? Ya lo quiero, Pampito. Pero fue duro con Morena. Duro. No se puede tirar la biblioteca en cielo. A dónde. Calabro, vámonos. Sí, vamos con el número. Sí, se los vamos a dedicar a Angelito, que me critican. Bien. Arrancamos por América, por supuesto. Arranco por Lam, que es un excelente. Lam, suceso. Suceso. Lam, desde hoy vamos a decir Lam. Suceso. 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 Fue 3.7. Todo muy sostenido, con lindos cuartos arriba del 4, 4, 1, 4, 0, 4, 4, 4, 1. Así que estuvo muy bien. Y le digo empatadito con bendita. Así que realmente suceso, porque hay que hacer frente ahí, que es un programa recontra instalado. Y Lam lo hace. Y muchas veces gana también. Así que bueno, lo más visto de América ayer, en este extraño veranito, fue Carinita, la tarde. Bien, Carina. Sí, con More Real por tercer día consecutivo. Y también con Ulises Haidt, justo en ocasión de la noticia del desbloqueo de la tabla de Natacha. Así que lo aprovecharon bien. Fue 4, 1 para Carinita. Y muy bien también, América Noticias, que quedó tercero en América, con 3, 4. La G1, 0, 9. La G2, 2. Que está muy bien. Y bueno, América está un escalón más arriba, más allá de los excelentes números. ¿Le está ganando el 9? Sí, claro. Sí, sí, sí. Le ha llegado a sacar un punto en el promedio general de 12 a 12. Así que está cómodo arriba del 9. Y ayer hasta Pamela estuvo con el 2 adelante, 2.0. Noche al dente fue 2.9. Así que está todo bien. Y Polémica en el bar, 1.8. Fíjese. Ah, mira, está todo subiendo. Sí, porque además Polémica en el bar arrancó 23.24 y termina 0.28. Muy tarde, ¿no? O sea, es muy tarde. Hay que medir un 8 en ese horario. Para ese tipo de programa, digamos. Sí, para mí es un poco tarde. Sí. Yo creo que lo ideal sería un toquecito antes. Lo que pasa es que, bueno, después cuando venga Marcelo, Polémica pasa al día que Marcelo no está y al fin de semana. Entonces ya está la salida. Pero creo que un solo programa por semana, más uno de fin de semana. Exactamente. Ah, que raro. Qué raro. Sí, sí, sí. Sí, la frecuencia diaria termina con el debut de Marcelo. Lo que pasa es que el debut de Marcelo también se atrasa un poco. Vio que era julio y yo le diría más fin de julio, principio de agosto que principio de julio. Seguramente antes de las PASO porque después ya se encaragina todo. Y ya si uno no llega a las PASO debutado, ahí tenés unos 10 días muertos. Así que ese es el único, es la única limitante. Yendo al 9, lo más visto fue Bendita con 3.8. Tartaglione, la nata. ¿Cómo anda acá la Tartaglione? Muy bien, 2.2. Bien ahí. 2.2, así que súper bien. Y también... Como lo humilla el adio, ¿no? Bueno, pero tiene que llegar al 3. Acá se puso como meta el 3. Pero si el adio no llega al 3. No importa, estamos hablando de Tartaglione. Sí, pero es Tartaglione, es verdad. Es aire además, es aire. Eso es una antigüedad, chicos, nosotros los pibes no distinguimos. De 4 a 5.5. Es verdad que es una antigüedad. Acá hay un dato interesante. La subida de Carinita a la tarde no afectó a Tartaglione. Porque no comparten público. Porque, claro, el que mire un programa de servicios, básicamente de cuestiones médicas en el sentido de masa... Sí, no mire espectáculo. Claro, no está tan interesado por las cuestiones de escribanía, identitarias, etcétera, etcétera. En la segunda mañana, La Barbarosa hizo 5 puntos. Arielito, en su salsa, 6.5. Y entregó un cuarto de 7.8. Su mejor cuarto es lo que entrega, que es un enorme plafón para el noticiero de la gente. En competencia, Mediodía Noticias, recibe un cuarto de 4.3. O sea, ya arranca casi de la mitad. Es más difícil después para toda la tarde del 13. Nosotros a la mañana con el pollito... Todavía sigue ahí el pollo, no sé. Ahora se va la Champions, pero... ¿Vio que lo de Domán era uno? No, no, lo de Domán. Domán estuvo y se fue. Sí. Estuvo unas horas. Estuvo unas horas. Y siempre me estoy yendo, dice Domán. Usted lo cronometró. Estuvo unas horas y se fue. ¿Cómo que volví si siempre me estoy yendo? Claro, estróilo. Claro, estróilo, es verdad. Domán estróilo. Sí, es verdad. Qué extraño caso. Bien, el pollo hizo 2.4. Los socios hicieron 2.9, pero entregaron un cuarto de 3.7 de brito, digamos, todo. Y el zorro hizo 4 puntos, 4 puntos clavados, sí, 4 puntos clavados. Había muchas versiones de modificaciones en las tardes del 13. Hay una grilla que circula en redes sociales que a mí la gente de prensa del 13 me la desmiente o me la corrige. En realidad va a quedar, como está ahora, 14.30 pasa platos. A las 16, el programa de Lali González, que graba hasta finales de agosto. ¿De qué signo sos? Dije a las 16. A las 17, bienvenidos a bordo. Este es el programa que se acorta un poquito, porque hoy está saliendo de unos 45 minutos. Se acorta media horita. Y después de eso viene Alex Canigia a las 5 y media. Y ahora Caigo, que es el programa de Barazzi, a las 6 y media, que hasta ayer salió sin cortes. Hasta ayer, ¿cuántos? ¿Ayer cuánto midió? Ahora le digo 6-3. 6-3, sí, está... ¿Yo cuántos cortes? No sé, este domingo ya me ponen cortes. Pero la nata, no. Pero la 1-11-14 estuvo una semana sin cortes. Barazzi van tres días sin cortes. Y encima son de vernos. Pero que hay hijos y entenados. Hay hijos y entenados. Esto es una injusticia. A mí, yo soy muy justiciera. Si quiere, levanto un teléfono. Nadie me va a atender, Margarita. Nadie me va a atender. Bien, ahora Caigo, el programa de Barazzi, 6-3, entre un cuarto de 7-1, Telenoche 6.8. Bien ahí, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Y de hecho muy sostenido Telenoche. Tuvo un mejor momento antes del corte, con dos cuartos de 7-1. Después cayó un poquitito, pero entregó un cuarto de 6-9, así que está bien. Yendo al podio, la nata. Ayer jugó River, que... Ah, mire, jugó River, vos sí. Ay, ¿cómo salió? Dos a cero, creo. ¿En serio? Les juro. Y ganaron algo que están festejando tanto, un triunfo de local, contra un equipo mediocre de Brasil, que les había hecho 5. Bueno, Barbano. Son dudas. Sí, no sé, no sé. Están dependiendo del resultado de un partido entre un equipo peruano y un equipo boliviano. ¿Ganamos? ¿Ganamos anoche? Sí. Bueno, la laraca que están haciendo. Listo, las excusas no se televisan, Barbano, y los triunfos valen todos tres. Sí. Todos tres, contra el Ajax de Holanda o contra... Ahora habla de fútbol calabrón, me refirme vos. Sí, así somos los panelistas del espectáculo. Sí, imperialistas. Bien, le decía, el partido de River promedio 16.4, hizo un pico de 28. Ah, qué manera de medir, Boca nos viene de un pedo. No, bueno... Era el morbo para ver si quedaba eliminado River, digamos todo. Lo estábamos mirando todos el partido. ¡Ay, lo vio! Ustedes se me la dan a la empata, ¿no? Sí, sí, era el morbo. Pero lo vio con un muñequito de vudú, viste, con agujas. Sí, sí, lo vio aguantando los trapos de Felipe. Margarita te gusta para la cara, no te aguanta más. Qué bárbaro. No, esto lo digo porque vio que los números que le fui leyendo de la noche eran números ahí, y ahora lo vamos a ver en el podio, esto afectó el Prime. Entonces, está bien que fue tarde, ¿qué fue de 10 y media a 12 y media? No, de 9 y media a 11 y media. 9 y media a 11 y media. Bueno, afectó el Prime hasta las 12, esto hay que decirlo. Segundo, después de River, Masterchef, con 10.5. Tercero, Telefe Noticias, con 9.8. Cuarto, Pantanal, con 9.3. Quinto, Todo por mi hogar, con 8.8. Se viene una nueva Turca en Telefe, mañana le cuento. Esa sí que es suceso en Turquía, así que mal augurio para las otras. Ah, ahí está, Alev Alev. Sí, Alev Alev, que se llama Llamas del Destino en la versión local. Son tres mujeres, tres destinos, la nata. No sabe lo que es, es un canto al feminismo turco. Raro. Sí, raro. Sexto, El Noticiero de la Gente, con 8.2. Séptimo, Nuestro Amor Eterno, con 8.1. Octavo, Los Ocho Escalones de Guido, con 8 puntos clavados. Ya ahí afectadito por el fútbol. Noveno, Eda y Sercán, con 7.5. Y décimo, Cortá por Lozano, con 7.3. En el puesto 11 quedó Telenoche, Barbano, con 6.8. Yendo a las news, también un poco escoradas por el fútbol, lo va a ver en el podio. En la competencia, Babi, Vivi, Vivi, Babi, se impuso Vivi por 8 centésimas. Fue 1.78 para Vivi, 1.70 para Babi, en el redondeo 1.8 a 1.7. Qué irregular que son los dos programas, ¿no? Sí. A veces hacen tres, a veces hacen uno, a veces... Babi hace tres los lunes, cuando no está Vivi. Ah, ok. Después se estabilizan en 2, algo los dos. Y ayer con el fútbol, bajaron del 2. 2, sería un poco la explicación. Porque fíjese, ayer, ¿quién lideró? El segmento de las 6 de la mañana de TN con Roxy y Lape. Ah, y Johnny, ¿no? Claro, no, porque también estuvo agarrado de frente por el fútbol. Entonces, Lape y Roxy, 3.9. Segundo, el noticiero de Feynman, que no lo agarra el fútbol, 3.8. Tercero, el segmento de Masíl y Lobo, con 3.5. Cuarto, Johnito y su más realidad, con 3.4. Igual hablamos de una diferencia de 5 décimas entre el primero y el cuarto. Pero es así, esto es fútbol neto. Quintos, turno mañana de C5. Hora 17 de la Nación, más que es Pablito Rossi y el gato de C5N. Todos ellos con 2.5. Sexto, Argenzuela, así se dice, sin real, con 2.4. Séptimo, está pasando el programa de TN, el segmento de la tarde, con 2.3. Y octavo, Mas Nación, también afectado por el fútbol, Rossi y Majulito, Majulito Rossi, con 2.2. Cerramos este podio de 10 programas y 8 posiciones. Para todos los mencionados, Lanata, aplauso, me das.